Música Domingo 24 del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 18 versículo del 21 al 35 En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó no solo hasta siete sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús les dijo El reino de los cielos es semejante a un rey Que quiso ajustar cuentas con sus servidores El primero que le presentaron le debía muchos millones Como no tenía con qué pagar El señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos Y todas sus posesiones para saldar la deuda El servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo te lo pagaré todo El rey tuvo lástima de aquel servidor Lo soltó y hasta le perdonó la deuda Pero apenas había salido aquel servidor Se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba Mientras le decía Págame lo que me debes El compañero se le arrodilló y le rogaba Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Pero el otro no quiso escucharlo Sino que fue y lo metió en la cárcel Hasta que le pagara la deuda Al ver lo ocurrido Sus compañeros se llenaron de indignación Y fueron a contar al rey lo sucedido Entonces el señor lo llamó y le dijo Siervo malvado Te perdoné toda aquella deuda Porque me lo suplicaste No debías tú también Haber tenido compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti Y el señor encolarizado lo entregó a los verdugos Para que no lo soltara Hasta que pagara lo que debía Pues lo mismo hará mi padre celestial con ustedes Si cada cual no perdona de corazón a su hermano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tanto en los tiempos de Jesús como en nuestro tiempo El corazón del ser humano está tentado por el odio y la violencia Las graves matanzas que vemos Y que son consecuencia de venganzas Entre cárteles rivales Los terribles asesinatos Y los horrendos crímenes No se pueden entender De personas con sentimientos humanos Mucho menos cristianos Cuando hay odio y rencor El sentimiento de venganza Hace presa de nuestro corazón Se nubla la razón Se endurece nuestras entrañas Y se cometan los más atroces actos ¿Qué pasa en el corazón de una persona Para obrar de tal manera? El odio y el rencor No solo hacen daño a los otros Sino que nos hace daño a nosotros mismos Solo el perdón auténtico Dado y recibido Será la fuerza capaz de transformar el mundo El odio, la violencia y la venganza Se dan no solo a nivel individual Sino también en pueblos, naciones enteras La más grande muestra del discípulo de Jesús Es el perdón O en otras palabras El amor a los enemigos Amar a los que nos aman Y nos tratan con consideración No tiene ninguna dificultad Pero amar a quienes juzgamos Que nos han ofendido Requiere un heroísmo grande Y una grandeza de corazón El perdón es un don Una gracia Que procede del amor Y la misericordia de Dios ¿Cuántas familias se han destruido Porque un simple enojo se fue Transformando en una cadena De rencores y venganzas? ¿Cuántas personas viven amenazadas Porque un familiar O sus padres No les dieron el afecto que esperaban O cometieron una equivocación Y ahora no son capaces de perdonar? Solo experimentando el amor Que Dios nos tiene Seremos capaces de superar Nuestros deseos de venganza Si vivimos para Dios Seremos capaces de construir Un nuevo mundo Donde reine la verdadera paz Esa paz sustentada En la seguridad del amor De Dios Padre Mientras el mundo canta Que dulce es la venganza El eclesístico Con toda verdad Afirma Cosas abominables Son el rencor Y la cólera Y nos asegura Que para obtener el perdón Debemos perdonar Nosotros rezamos diariamente El Padre nuestro Y decimos Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos Nosotros debemos perdonar Como hemos sido perdonados Quien haya experimentado La misericordia del Padre No puede andar calculando Las fronteras del perdón Y la acogida a los hermanos Demos gracias hoy Al Señor que nos perdona Porque gracias a su perdón Nos sentimos libres Salvados y queridos Pidamos que nos ayude A romper las barreras De odios y rencores Que construimos Para protegernos Pero que acaban Ahogándonos Y subocando A nuestro espíritu Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete A este canal de YouTube Activa la campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos tus seres queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones